Radio Gijón, su historia desde 1933. En la crónica negra la radio da cuenta del crimen de los galindos. Cinco personas son asesinadas en este cortijo sevillano. En noviembre la Marcha Verde, convocada por Hassan II para ocupar el Sahara Español, llega a cinco kilómetros de la frontera marcada por España. En Madrid, un mes después, se firma el acta de entrega por parte de las autoridades españolas a las de Marruecos y Mauritania del Sahara Español. Para muchos, un desprecio al pueblo saharaui. Adolfo Suárez, ministro del Gabinete de Arias Navarro, jura ante el rey como primer presidente de la transición. En España hay una huelga teatral que cierra durante una semana 27 teatros madrileños. Los actores y actrices persiguen sus derechos laborales y profesionales y el reconocimiento por parte de las autoridades sindicales de una comisión representativa. En Nueva York, triunfa el tenista Manolo Orantes, ya que se proclama vencedor del Open de Estados Unidos al derrotar en la final a Jimmy Connors. Y desde Estados Unidos, llega el rotundo número uno del año por parte del grupo Chicago Transit Authority. Tras seis años de éxitos con potente jazz o rock, triunfan también con baladas como If You Leave Me Now. If You Leave Me Now If you leave me now, you'll take away the biggest part of me Ooh, no, baby, please don't go Este 1976, una de las noticias más importantes para Asturias está sin duda en la inauguración de la autopista Y. Un dato de cómo se encontraba la región en materia de comunicaciones fueron las palabras del ministro en la inauguración, señalando que esta era la obra más importante desde que Jovellanos concibiera la carretera del Puerto de Pajares. El Real Grupo de Cultura Covadonga recibe por segunda vez en su historia la prestigiosa Copa Stadium, galardón que premia la mejor entidad deportiva española. En Gijón, un grave suceso sobrecoge a la ciudad. El barrio de Cimadevilla es testigo del asesinato de Alberto Alonso Blanco, conocido popularmente por Rambal. El cuerpo acuchillado del personaje más popular del barrio de pescadores es encontrado en su cama tras el incendio que los bomberos tienen que sofocar. Las investigaciones con decenas de implicados no dieron resultados positivos. El incendio y posterior intervención de los bomberos acabó con gran parte de las pistas, pero no con los rumores. Es el año del destape y María José Cantudo aparece en Pelota Picada en la película La Trastienda, Marisol en El Poder del Deseo y Ana Belén en La Petición. Media España va al cine a ver el éxito del momento. Lo firma Carlos Aura y se titula Cría Cuervos. Gracias a la banda sonora, la cantante Janet vuelve a triunfar con la canción ¿Por qué te vas? La cantante Cecilia muere en accidente de tráfico a la altura de Benavente. En su corto viaje musical deja grandes canciones para la historia del pop español. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. No creo que ni proteste ni sea conformista. Solamente me gusta hablar de las cosas que me preocupan, pero ninguna vez creo que con ánimo de protesta, aunque muchas veces ha interpretado así, porque no me gusta dar, como te diría yo, mi opinión, imponer mi opinión como puede ser una protesta, no me gusta, porque no tengo derecho a ello y porque toda la gente piensa como le da la gana y me parece fenomenal. Entonces lo único que pretendo con mis canciones es contar un poco unas historias que yo conozco, que yo sé. Bueno, aparte de quien aprendo, que ya es un poco más árido, ¿no? Diría que los que me gustan, la gente que me gusta escuchar, por ejemplo, La niña de los peines, que creo que ha sido una de las mejores cantantes que hemos tenido en España, ¿no? Y después ya para relajarme, pues me gusta escuchar mucho canciones, por ejemplo, de Lilian de Celis, de Sara Montiel, también me gusta mucho. Este tipo de música española totalmente la he descubierto hace muy poco y realmente creo que tiene un mérito increíble, que los autores como León y Quiroga y toda esta gente eran autores fuera de serie y me da mucha pena que mucha gente joven de España desprecie esta música cuando yo encuentro que es una música increíble. Bueno, ya en un plano más moderno, ¿no? De la gente que sale actualmente en España, pues admiro voces femeninas como Mariette Marbonet, Maritrini, que encuentro que es sensacional. Después gente como... por distintas razones, por ejemplo, Julio Iglesias porque es una persona muy trabajadora, Serrat porque tiene unas letras muy bonitas, gente muy variada porque yo creo que al margen de la música siempre hay una historia de ese personaje que siempre es una historia casi siempre difícil y dura y yo admiro no solamente la obra, sino la historia de la persona que está detrás de esa obra, ¿no? En la radio mención especial para un colaborador de lujo y un programa que se mantiene en Antena Años, Opti Vaquero Show con Rosendo Menéndez, el charro incógnito. La anécdota que se cuenta gira en torno al envío de un casete con sus canciones a Radio Televisión Española. El recepcionista, alarmado por la pinta del paquete y por el remitente, el charro incógnito, avisa a la policía y a los artificieros que deciden volarlo en el aparcamiento. Así acabó la maqueta del popular charro gijonés. Eurovisión se celebra en Holanda y ganan los ingleses Brotherhood of Men con la canción Guarda tus besos para mí. Braulio, representando a España, queda décimo sexto con Sobran las palabras. Y Albano y Romina Power, séptimos, con Nosotros reviviremos de nuevo. Serrat regresa a España y tiene un recibimiento multitudinario en el aeropuerto de Barcelona. Este 1976, la pequeña atleta rumana Nadia Comaneci se torna gigante y asombra en los Juegos Olímpicos de Montreal logrando siete medallas de oro. Niki Lauda sufre graves quemaduras que le deforman el rostro en un accidente del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 en el circuito de Hockenheim. Santiago Carrillo es detenido disfrazado con una peluca. Los problemas eran graves en España y la transición corría serio peligro. Unos días después de la detención del dirigente comunista se produce una muerte en el Averrie Guna, en enfrentamientos con la policía. En Montejurra, peleas entre seguidores de Carlos Hugo y Sixto de Borbón. Se salda con dos muertos y cinco heridos. Este año en Gijón, en particular y Asturias en general, siguen triunfando Felipe y Botamino y aparecen los primeros Disco Pub. En la calle Trinidad, Disco Pub Daniel y en Capua El Tizón. En el primero de ellos sonaban insistentemente las canciones de un jamaicano de gira por Europa llamado Bob Marley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la radio se da la noticia de la muerte de Mao Zedong, presidente de la República Popular China y secretario general del Partido Comunista Chino. En Argentina, golpe militar a cargo del general Jorge Rafael Videla. España, en particular Galicia, vuelve a sufrir las consecuencias de las mareas negras. El petrolero Urquiola embarranca en el puerto de la Coruña con 108.000 toneladas a bordo. En el incendio que se produjo, falleció el capitán. Carrillo sale de la cárcel y Fraga Iribarne crea Alianza Popular. De ello también dan cuenta dos nuevos diarios, El País y Diario 16, que nacen al amparo de este 1976. Un estudio de la revista Ciudadano revela que el presupuesto mínimo de una familia madrileña con dos hijos es de 635 pesetas diarias. Un periódico cuesta 10 pesetas, un litro de gasolina 28, unos zapatos 800, un kilo patatas 7, una caña 10, un litro de leche 35, una entrada para el cine 100 pesetas, un coche, los llamados utilitarios, 150.000 pesetas. El boxeador madrileño José Durán consigue en Tokio el título de campeón mundial de los Super Welter, al derrotar por KO en el decimocuarto asalto al japonés Wajima. Se da por finalizada la presencia española en el Sahara con la salida del general Gómez de Salazar. Se estrena en España tras 36 años de espera El Gran Dictador, obra emblemática del genio del humor Charles Chaplin. Muere de cáncer en el Hospital de Veteranos de Hines en Illinois. En enero, otro grande del blues, Howling Wolf, Eric Clapton, costeó los gastos de su lápida. Yo como muchas galletas, pero siempre galletas, gullón. María de gullón, María de gullón, siempre María de gullón. Marcas un montón, pero galletas, gullón, ¡qué buena está! Radio Gijón. Su historia desde 1933. 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 Radio Gijón. Su historia desde 1933.